ensalada tibia de lentejas puede sonar un poco un poco ya no es muy común digamos el programa digamos nace de la necesidad de un montón de gente de empezar a comer en sus casas y cada vez más gente relativamente joven decide comer mejor tratar de vivir mejor la idea era hacer recetas que sean simples este algunas toman un poco más de tiempo pero procesos simples compramos unas berenjenas para hacer babanush las metimos al horno y hay todos estos pasos para terminar el programa las berenjenas las sacamos del horno y la berenjena parecía que estaba horneada perfecta el segundo que la cortamos estaba completamente vacía se había evaporado la carne era un caparazón de berenjenas la verdad es esta muchachos esta berenjena está secada también que se diviertan meto la pata en muchas oportunidades y lo enseñamos no se me quema no se quema lo puedes arreglar así tratamos de improvisar ah ah